¿Qué es el hito geográfico del río Pilmaikien? Estamos en el límite de la región de los lagos y la región de los ríos, que el hito geográfico es el río Pilmaikien. Lo que estamos haciendo únicamente es tomándole la temperatura a toda la población flotante que pasa por la región y darle algunas recomendaciones exclusivamente para que tengamos un mayor control. Quédense en la casa y adopten todas las medidas correspondientes al protocolo que está recibido del Ministerio de Salud. Y se está estableciendo en tres puntos de la región, en la entrada, en este caso sur, en la entrada norte y en la comuna de Panguipulli para poder verificar y controlar el acceso y si hay alguna persona con síntomas o temperatura, a través de la derivación y autogestión es enviado a un centro asistencial. El llamado es permanente, es la unión, la cohesión, el entendimiento. Todas las personas que circulan por la región permanentemente deben estar conscientes de que esta es una labor de todos. Gracias. 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 Gracias.